...en Ciencias Políticas por el ITAM, Javier López Adame, en otros temas, en otros tenores, no menos importantes aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Qué tal, diputado? Es diputado local del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues, nos va a platicar acerca... queremos saber del foro de transporte eléctrico, también otro foro que se va a llevar a cabo para la Ciudad de México. ¿Qué tal, cómo está, diputado Javier López Adame? Gusto saludarlo. Órale, qué tal, el gusto es mío. Oiga, diputado, pues queremos saber, queremos conocer los pormenores de este importante foro, así como los beneficios que tiene el transporte eléctrico en la capital. Bueno, este es un primer acercamiento que estamos haciendo ya para poder impulsar definitivamente el cambio de la Ciudad de México hacia un transporte sustentable, que no se base únicamente en motores de combustión interna, sino en tecnologías actuales que ya existen en el mercado, pero que no han sido aprovechadas adecuadamente. Y no comprendemos las razones, pues los recursos que existen para el transporte público ahí están, pero no se aprovechan las tecnologías que necesitamos. Entonces, es un foro en el que va a acudir Dina, va a acudir Volvo, Mercedes-Benz, diversas marcas que cuentan ya con automóviles híbridos y eléctricos, para camiones, para metrobuses. Va a acudir también el licenciado Baena, que es el director de los servicios eléctricos en la Ciudad de México, gente de la UNAM que se dedica al tema de energías renovables, así como la primera competencia de la CFE en México para hablarnos del mercado eléctrico en el futuro, porque además de que va a ser más barato mantener los automóviles eléctricos, pues nos vamos a ahorrar también una lana, porque la energía eléctrica va a tender a bajar su precio. Entonces, creo que sí es un factor importante que analicemos de una vez, cómo podemos transitar a ese tipo de ciudad eléctrica que queremos. Oiga, ¿y cuándo se va a llevar a cabo? Esto se va a llevar a cabo el próximo miércoles, a partir de las 9 de la mañana, de ahí hasta que terminemos, pero aproximadamente son de 9 a 2 de la tarde. Son dos grandes mesas donde vamos a estar ahí trabajando con las opiniones de toda esta gente del sector privado y público. ¿Y usted qué participación va a tener, mi estimado diputado? Bueno, nosotros llamamos este foro porque lo que queremos evidentemente es ya obligar puntualmente, por ley, al gobierno del Distrito Federal a ponerle metas ya anuales para que vayamos transitando de una vez a un transporte eléctrico sustentable en toda la capital del país. Entonces, nosotros nos estamos planteando metas, pues que no son ambiciosas, pero sí requieren un compromiso fundamental de la Asamblea y del gobierno del Distrito Federal. Parece que tenemos problemas con la comunicación. A ver, nuevamente, por favor, diputado, lo estamos escuchando. Disculpame, es que vengo bajando de un avión. Ah, caray, ¿desde dónde viene? Eh, eh, vengo a Quintana Roo, acabo de aterrizar. Ah, bien, 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 se estaba marcando, parece que se estaba marcando, o se estaba apretando por allá. Pero bueno, usted nos estaba comentando que lo que está haciendo el Verde Ecologista es promover este foro. Realmente lo que ya quieren es que, pues, se puntualicen, se pongan todo al pie del cañón, ¿no? Pues metas muy concretas, porque estamos seguros que podemos transitar a una ciudad eléctrica completamente en materia de transporte público, así como de, pues, los automóviles de gobierno. Mira, el Centro Mario Molina acaba de hacer un estudio muy relevante, en el que invita al gobierno de la Ciudad de México a cambiar todos sus automóviles por híbridos o eléctricos. Y es una forma de fomentar el mercado de este tipo de automóviles en la Ciudad de México, y, consecuentemente, pues, van a ser más accesibles si existe este tipo de mercado, pues, para el público en general. Entonces, creo que esa es una propuesta que ya tenemos nosotros. Es muy importante, este, impulsarla. Y el Centro Mario Molina, pues, ya la está respaldando puntualmente porque dice, ¿qué se puede hacer? Lo único que falte es un poco de voluntad. Entonces, sí tenemos todas las herramientas. ¿No ve usted que sea un camino muy lejano el tener transporte público eficiente o, mejor dicho, transporte eléctrico eficiente aquí en la Ciudad de México? No, no, no. Mira, incluso ya hay derechos de vía porque hay vías en la Ciudad de México que no están utilizándose, al menos para transporte. Sí hay transporte de carga, pero hay derechos de vía que la Ciudad de México no ha utilizado. Entonces, ahí mismo podrían instalarse también simplemente un tranvía eléctrico. Pues, es decir, las posibilidades son muchas. Lo único que necesitamos es cambiar el tipo de inversión. Hay, si tú te das cuenta, hay metrobuses que ya están circulando que son híbridos, que son híbridos a gas o a diésel. Esto gasta mucho menos combustible de lo que gastan los combustibles de motor tradicional. Entonces, yo creo que ese es el punto. Primero, invertir ya lo que existe ahorita de recursos y lo que va a existir, porque la Ciudad de México está pidiendo más de 5 mil millones de pesos en crédito, pero ya en una tecnología que sea sustentable y que sea de fácil mantenimiento, porque en realidad lo que hemos calculado es que simplemente por dejar de gastar gasolina y por el mantenimiento que es menor, podrían amortizarse los costos mayores del transporte público eléctrico en un plazo de 12 años a lo mucho. Ahora, diputado, el Partido Verde, bueno, en este caso estamos hablando del transporte eléctrico, sin embargo, el Partido Verde ya ha presentado algunas acciones para mejorar la calidad del aire. ¿Cuáles son estas? ¿Usted nos puede repetir? ¿Cuáles son estas acciones que ha promovido el Partido Verde Ecologista? Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es este asunto de la movilidad en la ciudad y de cómo estamos impactando la calidad del aire favoreciendo solamente el automóvil. Necesitamos una inversión puntual y grande en transporte público, pero no solo en la ciudad, sino en un transporte público interurbano. Entonces, esto como rebasa solamente las competencias y facultades de la Asamblea, presentamos en la Cámara Federal una legislación en materia de transporte interurbano sustentable. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que ya exista un fondo y las reglas adecuadas para que se invierta de manera permanente en transporte público de la gente que va del Estado de México, de Tlaxcala, de Morelos, hacia la Ciudad de México a trabajar. Porque si no invertimos esto, simplemente vamos a estar favoreciendo el uso del automóvil como hasta ahora. Dos, vamos a empezar a evaluar si el hecho de que cuando se hace una nueva construcción se pidan tantos estacionamientos, pues evidentemente es una forma de estar fomentando el uso del auto. O sea, hay torres en Nueva York que solamente tienen 50 espacios para automóviles de estacionamiento. Entonces, me parece que este es un factor que debemos ya evaluar, porque las últimas construcciones que estamos haciendo en la ciudad les exigen hasta 3.000 espacios de vehículos, lo cual ya me parece que es un absurdo. Correcto, correcto. Bueno, pues, diputado, si nos puede repetir cuándo va a ser este foro, a quiénes recomienda asistir o quiénes pueden asistir y cómo pueden estar al pendiente de inscribirse o participar, no sé. Si nos puede dar los pormenores, diputado Javier López. Cualquier persona interesada va a poder asistir. Esto va a ser en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Zócalo. El próximo miércoles de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y va a estar muy interesante porque además de las conferencias, van a instalar Mercedes-Benz y otras marcas, los han pedido, pues, instalar ahí una mesa de información sobre los vehículos eléctricos que ya están por comercializar en México o que en un futuro ya comercializan en otros países. Entonces, creo que vale la pena para informarnos de las opciones que hay y fundamentalmente, pues, para decirle al gobierno del Distrito Federal que, pues, compre vehículos híbridos o eléctricos, pero para el transporte público. Correcto. Entonces, pues, es muy recomendable asistir próximo miércoles desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Allí en plaza de la Constitución, ¿qué número es? ¿Es el 7? Parece que es el 7, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues, algo más que usted quiera agregar, diputado Javier López Adame, también si usted desea compartirnos sus redes sociales o si van a tener redes sociales en este foro, el foro del transporte eléctrico para la Ciudad de México. Sí, por supuesto. Pueden seguirnos en arroba partidoverdemex o arroba xalópez. Vamos a estar transmitiendo ahí en vivo. Y yo creo que es una buena oportunidad para enterarnos de que es posible llegar a transitar en esta ciudad a un transporte mucho más sustentable, pero solo hace falta un poco de voluntad y que este tipo de mercado lo apoye el gobierno precisamente para que sea más accesible a todos los ciudadanos. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y que, sobre todo, que está viajando, que se encuentra hasta el lado sur de México. Y gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias, Javier López Adame, diputado. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues, como siempre, en actividades importantes, los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ya estamos platicando hasta hace un momento, mis estimados amigos del Punto Crítico, acerca de estos foros, que, bueno, pues, son opciones que tenemos para participar. A veces nos quejamos de que no tenemos foros donde platicar, donde contar nuestras experiencias. De esta manera, yo les recomiendo que allá en la Asamblea Legislativa haya un acercamiento, cuando menos usted puede decirle directamente al diputado, pues, las cosas ahora sí que de frente, ¿no? Creo que es ahí donde hay la oportunidad de comentarle, decirle a ustedes están haciendo esto mal, o están haciendo esto bien, independientemente del partido político al que usted le vaya, puede acercarse. Es una buena oportunidad para acercarse a los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por supuesto. Y, bueno, pues, en este caso, yo nada más le quiero recomendar que, por supuesto, se dé la vuelta. Ya lo escuchó usted en viva voz del diputado, cuáles son las ventajas que tendría usted si asiste y cualquier persona pueda asistir. Aquí tenemos, y también, como lo había dicho hasta hace un momento, también el otro foro que va a haber en estos días, del cual estamos platicando, en el cual, por cierto, estábamos invitando a las personas dedicadas a este comercio, a lo que es mercados públicos, a que se acerquen, con el objeto de generar propuestas y soluciones que serán la base para la creación de la primera ley de servicio público de mercados. Se va a llevar a cabo otro foro, el foro hacia la primera ley de servicio público de mercados de la Ciudad de México, cuando el lunes 30 de mayo. Así es, este foro se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Benito Juárez, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en Plaza de la Constitución 7, allí en el Mezanín. Allá se va a llevar a cabo también este foro, en el que se invita a las personas que están en el comercio informal, en materia de abasto, en mercados, a que se acerquen también y participen en este foro. Este lo está organizando la presidenta de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa, Socorro Mesa Martínez. Así es que, bueno, pues también es otro foro que, repito, se va a llevar a cabo el lunes 30 de mayo. Así es que para que vea que la oportunidad ahí está, ¿no? La oportunidad ahí está, solamente que sí hay que acercarnos, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues tenemos nuestra...